Vamos a ver que es lo que nos depara posiblemente Buah, vamos a tener que buscar a Elis Y Elis también tiene un mosqueo de dos paredes de narices con nosotros, ¿sabes? Aparte de que, si es verdad que no hemos hecho absolutamente nada del credo Porque eso de... Mata con discreción No se me ha dado muy bien Pero a mí, ¿eh? No al personaje, a mí Personalmente Seca, ¿no? ¿La ropa? ¿O qué? Ah, el reloj Será el reloj ¿Dónde estará? ¿Esto es de anoche? Ah Madre mía Vamos a jugar con un borracho Vaya hombre Roba algo de vino Madre mía ¿Los vamos a matar a todos nada más que por una copilla de vino? Bueno, ya por lo menos Vamos a ver Vamos a ver Hay tiradores Joder, tío ¿Lo vamos a tener que hacer de verdad borracho? Madre mía A ver Para una misión tan sumamente chorra No vamos a subir por las alturas Que va a ser yo creo que mejor, ¿no? Ya te digo Para una misión tan chorro No vamos a gastar más de lo necesario Aquí supuestamente a 30 metros ¿Qué está? ¿Por aquí? Está aquí dentro a lo mejor Coño Ego, este va a ser difícil Uy, ha estado a punto de dispararnos ¿Quién nos dispara? Cholelo ¿Ya está? Remátalo, anda Vamos a ver Vamos a saquearle Claro, lo que más me falta son Son medicinas Para curarme Básicamente Vamos a robar el vino Y se va tan feliz Pero eso ha sido Ayer por la noche Quizá lo dejé allí Vamos a ver Vamos a seguir investigando B Ah Vamos a tener que ir a la bracería ¿Vale? Antes Algo hicimos que nos echó del bar Vamos a ver ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? Por aquí vamos a ver Aquí hay un cofre Lo vamos a aprovechar Lo vamos a coger Mucha medicina Medicina, por favor ¿Cómo que cabrón de la tush? Maldito la tush Vamos a ver Esto está La tush Tío, ¿por qué dice la tush? ¿Lo de la tush no? ¿Era el rey de los mendigos? O la tush A ver si ha sido tú Vamos a ver Dice que hay que ir Por aquí, ¿no? ¿Aquí dentro? ¿Quizá? Sí Otro recuerdo más Toma Toma Ostras Ostras No me dejan No me dejan ver No me dejan ver Tengo que hacerlo intuitivamente Lo que vienen siendo Lo que vienen siendo los contraataques Ese me lo comí Porque aquí no me aparece La señal esa amarilla Que normalmente aparece Ostras Ni la vida Uy Que se supone que a lo mejor Tenía que perder Vale, y ahí es donde Ostras No, se lo quedó este Vale, vale, vale Ala ¿Ese es? Sí, ese es A perseguirlo, ¿no? ¿Por dónde ha ido? En vestir Vale Ahí está Vamos, que está borracho Que tampoco puedes correr tanto Yo ya estoy más o menos espabilado Tú te acabas de levantar de la siesta Venga Vamos Joder, cómo corre para estar borracho, ¿eh? Resto y todo Vamos Ahí está En vestido ¿Dónde? ¡El palacio! ¡Están en el palacio! Gracias Claro, entonces ese no era el que había robado el reloj El reloj tiene que ser el que está en el palacio Vale, vale Es que se parecía mucho, ¿no? ¿O eres el mismo? El palacio ¡Cojones! Ya estamos hasta dentro del palacio y todo Vamos a entrar poco a poco ¡Qué pollaza! Subiéndote A un libro Vamos 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 a matar a este A este también Venga ¿Alguno más? Le produce jaqueca a la visión de águila Bueno, ya están Nos enfrentamos Lo que no me gustan son las armas ¡Que no tengo más vida! No tengo más medicina No había caído en eso Lo vamos a tener que hacer bien Vamos a tener que hacerlo bien Me he subido antes encima de la silla Vale, vale Genial Ostras, tío Pues no estaría nada mal encontrar unas cuantas medicinas Así que vamos a intentar Vamos a intentar saquear Muerte por envenenamiento, tío Pero aún así No tengo yo todavía Joder Pero si Por no tener No tengo No tengo yo ¿Cómo quieren que lo envenene? Ah, por el gas A lo mejor Por las bombas de gas Pero es que las bombas de gas No las he Todavía no las he desbloqueado He preferido desbloquear otras cosas El dolor de jaquequilla Ya ve Vamos a matar a este primero Y después a este Pon, pon Vale, bien Como están lejos No me van a ver Se supone que no me deberían de ver Se supone Se supone que estoy dentro Del campo de visual De todo Cristo Pero bueno Aquí en este juego Pues no me ven Soy un fantasma Voy de blanco Pero soy un fantasma Vamos Bombas de humo Gas venenoso Pero es que el gas venenoso No lo puedo utilizar Y no tengo Más pociones Vamos a utilizar la jaqueca No, venga Vamos acercándonos Un poquito más Ese está ahí Atento Por si me tiene que matar Venga Date la vuelta Anda por fa O ven O ven Vamos Este ya te lo carga Ahí está Ahí está Que me paran los golpes Que no me los pares Que muera Dignamente Así me gusta Remátalo Bien A ver Vamos a robar Este también Lo matamos Los vamos a robar Nos vamos a dejar testigos ¿No? Y es que a ver Si conseguimos Por lo menos Que me den Una poción Una medicina Bien 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 Lo hemos conseguido Vamos a ver Jaqueca Madre mía Ahí abajo hay más Vale Vale Vamos a ver Por aquí Este también va a morir Y sería Menester Que también tuvieras Una medicina Por favor Te lo suplico Eh Que me habían visto Vamos a utilizar aquí La visión Que me estaban mirando No Está Está de vuelta Hombre Tengo mejores cosas Que hacer Ahora sí Vamos ahora Este por aquí Claro que sí Hombre ¿Qué hacemos? ¿La robamos? La robamos 75 Que nunca viene Nada mal Y a este También La vamos a robar ¿Qué es lo que se supone? Encuentra al líder De la banda Vamos a utilizar La jaqueca ¿Dónde puede estar? Vámonos Por aquí Parece que has causado Un buen jale ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste Una mala influencia Y tú todavía No Por aquí nada Aquí abajo hay alguien Se supone que no ¿No? ¿Puedo aterrizar con Con estilo? Se supone que No hay ninguna Ventana abierta Bueno Ventana Puerta Ya sabéis Entonces ¿Cómo quieren Que bajemos Por aquí? Lo único Que había Era Esto de aquí A ver Por aquí Fuera Puede ser ¿No? A ver Vamos a ver Si salimos Por la ventana ¿Eh? Pues sí Pues sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno Ahí estamos En la planta De abajo Saquear Y saquear Tiene que haber Tiene que haber Uno por aquí Muy cerquita Pero no me va a ver Uy Coño que se me ha acercado Creo que vamos a lanzar Un dardo Vamos a lanzar Un dardo Ahí se me ha acercado Y que se lo A ver Si se cargan A alguien O no Que es muy débil Son muy pocas No merece la pena ¿Eh? Ah Eh ¿Qué me da? ¿Y por qué no me aparece La vida de ellos? Ahora No me disparan Tío ¿Por qué no? ¿Qué? 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 ¿Qué inoportuno Tío? Que me hayan disparado Y que me hayan dejado Los tres Tíos más tontos Del juego Hoja fantasma No Ahora necesitaría Que me recuperara Una hoja De la otra De las que he gastado ¿Sabes? Vamos a ver ¿Por dónde voy? No Por aquí nada ¿No? Que aparte es que no puedo salir De aquí al patio ¿No? No No hay ninguna ventana A ver Por aquí No ¿Por qué me pone ahí Arriba? ¿No puede saltar esto? Ay, no No, no No puede Claro, no No puede En todo caso Se tiene que meter aquí Pero por aquí Yo sí puedo subir Vamos a ver Sube Ah, aunque por aquí Tampoco puedo subir Nada Déjate caer Ay, ay, ay Tío Se me está poniendo La partida Está complicada Y eso que era De dificultad básica Esto ya hemos visto Que por aquí No había nada ¿No? Y si me abren La puerta Esto sería Muy mal idea Esto se puede abrir No, no No Me tengo que subir Por la estatua Y tenemos La opción Esta Que es por donde Nosotros hemos venido ¿No? Y por aquí Que era Una opuesta Totalmente distinta Por ahí abajo Por aquí abajo No hay nada más ¿No? Que déjate caer Del todo Anda, por favor Ay Bájate Esto por aquí ¿Qué hay? No hay nada Es que no hay nada, tío Y entonces Por aquí tampoco Aquí está La 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 ventana Pero no No puedo No No puedo ir Y esto está También cerrado ¿Qué puedo hacer? Esto por aquí Nada No puedo No puedo Y no hay nada más abierto Que yo sepa Esto por aquí Nada Y esto Nada ¿No? Esto no es nada Entonces lo único Que me queda Por investigar Sería Otra vez Esto de aquí Que es por donde Yo he venido Que aquí no hay Ninguna Puerta Ventana Claro Claro Pero por aquí A lo mejor Sí, ¿no? O no ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero por donde hay que ir Este ha sido el principio ¿No? Que yo me he metido Por aquí Y aquí es cuando Ya he empezado a matar Claro Esta es la silla Donde me he subido antes ¿Dónde estamos? Es decir ¿Dónde estamos? No ¿Dónde hay que ir? Es que no veo No veo No veo una salida Todas estas ventanas Están cerradas Y todo esto también ¿Aquí? 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 No Es que lo único A ver No Si es que no hay nada Si es que no hay ninguna salida No hay ninguna puerta abierta Ni ventana Pero sin embargo Yo sé dónde están A ver Y por ahí tampoco me dejan subir No me dejan subir tampoco por ahí Es que no me dejan hacer nada Y se supone que yo tengo que llegar A aquel Extremo de la casa Posiblemente A ver Se supone que Tendría que estar por aquí La salida Debería de estar por aquí Si es que no 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 puedo haber No puedo haber mucho más Vamos a ¡Ah! Sería idiota Será por aquí Idiota Idiota Coño Me lo tenía al lado Vamos A ver tío Como he estado tan gilipollas De no darme cuenta Tío Vamos Ahora sí Ahora sí que vamos avanzando Tío En serio Estoy ciego Por favor Yo no sé Pero seguro que habéis estado riendo de mí Sabiendo dónde estaba Por dónde continuaba esto Y yo ni lo he visto Seguro que sí Venga vamos a ver Por aquí Vamos a echar Una jaquica Ah y aquí es donde Aquí es donde me entregó el reloj Vamos por aquí Ahí está No Nada de suerte Sí padre No Suba Matar Y ahora roba No pasa nada Vamos a saquear Vamos Y atacamos a este también Por la espalda Cerca de ti Vamos a saquear a este también Eso es que hay uno de espalda Y otro de frente Vamos por aquí Interactual Ya lo hemos robado El reloj Dame mi reloj Era de mi padre No Lo ha vendido ya Este tío ya lo ha vendido Tengan en cuenta Que hay muchos guardias alrededor Va a descubrir Una nueva pista Oh ¿Cómo? Yo te quería a ti No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error Y prevenir que vuelva a ocurrir Seguro que tienes algo en mente ¿Qué es? París está cayendo a pedazos Germen ha llevado a la revolución al grado más alto de corrupción Las guillotinas están funcionando a todas horas ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? El Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta Sé que no eres así Vuelvo a París ¿Quieres venir? Debo hacer una última cosa De acuerdo Voy a organizar el viaje Ten cuidado Que no te cojan Es lo que intento de verdad El fondo del barril Misión completada ¿Vale? ¿Era así como se llamaba la misión? ¿Era así, no? Ahora ya me he quedado con la duda De si era una misión O hemos echado dos sin querer No lo sé A lo mejor A lo mejor los distintos recuerdos Del tema de Estoy borracho Me he peleado Y estoy borracho Y he robado Una jarra de vino Mira, no hemos vestido otra vez de asesino Hombre Aunque no seamos ahora oficialmente asesinos Bueno, no hemos quitado el traje de borracho Quizás Solamente La guillotina es funcionando a toda hora ¿No? Decían ¿Mmm? Mira en qué lío nos has metido ahora Callad ahí dentro Así que A esto ha llegado Francia Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas Bueno Muy bien Vamos a asesinar a Latouche Vale Que eran Era lo que estaban Que eran lo que estaban diciendo Vale, perfecto Entonces, bueno Esto de asesinar a Latouche Lo vamos a dejar para el siguiente Para el siguiente capítulo ¿Vale? Ahora mismo no Ahora mismo ya hemos terminado el anterior Eh... Y esto lo vamos a reservar para el siguiente ¿Vale? Entonces nos acordaremos de asesinar a Latouche Como próxima misión ¿Vale? Pues chicos Espero que os haya gustado Por lo menos nuestro recuerdo de borracho Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Gracias 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 Gracias